y regresamos al estudio hoy les tengo su lindo tutorial de cómo hacernos unas cejas orgánicas un blanchado de ceja con este kit en especial que yo tengo así que vaya por su botanita por su traguito que este vídeo va a estar bomba pues este kit yo lo compré en mercado libre en ciudad de méxico me salió alrededor de creo creo que me salió como en 180 si no hay les voy a poner una foto de cuánto fue lo que me costó pero más o menos creo que fue lo que me costó y les voy a enseñar lo que trae aquí y pues traía el kit el manual que diga trae tres tubitos para el planchado que vienen numerosos saben no hay pierde en navidad leí el manual yo me base a los tubitos porque vienen enumerados viene el 1 el 2 si es 1 2 y 3 y 3 este mismo más bien este menos como vieron pues ya ya está algo agotadito el producto que que es este porque pues ya lo utilizado varias veces se lo he hecho a mi mamá se lo he hecho a mi serma a mi hermana a mi hermano le he enseñado a una de mis hermanas cómo usarlo para que ella lo haga sus clientes también porque mi hermana se dedica a poner uñas y todo este pedo le dije pues que también lo podía a poner ahí en su negocio con sus clientela y vienen varios tubitos de estos a mí ya no me quedan dos porque a las personas que yo les he hecho este este lindo trabajo este pues les doy uno de estos bien creo que venían 10 ó 8 de estos palitos para las cejas y no me quedan dos y pues vamos a empezar con esto dice dice que debemos usar para proteger nuestro nuestro vellito de que no se maltrate mucho pero antes de que nada les voy a enseñar cómo yo tengo mi ceja no me voy a acercar mucho porque en el vídeo anterior como vieron perdón como bien en el vídeo anterior que vieron este fuimos a san diego y juan ramón llevo la capucha del carro destapada y me dio todo el sol en la cara todo y ahorita me siento como un dual y me siento de mil colores no sé si se alcanza a ver pero la nariz de aquí la tengo esta la tengo prietito de aquí y una manchita por aquí porque pues me quemó el sol bien feo bien feo y me estoy descalapelando no sé si se alcanza a ver la cámara espero y no porque intenté cubrirme lo más que se pudo pero como que eso brotó con todo lo que me puse brotó todavía la piel parece que estoy mudando de piel como las serpientes hoy les decía ahora les iba a enseñar mi ceja esta es mi ceja yo tengo un trabajo dos trabajos de microblading que me hice hace cuatro años bueno hace cuatro años me hice uno y como a los ocho meses me hizo otro trabajo porque se borró pero creo que mi error fue que me hice un trabajo encima de otro y me quedó muy oscura y parece que es tatuaje hace y bueno en ese entonces no tenía ceja o sea si tenía ceja porque siempre sigue de mucha ceja pero no se veía bonita no se veía bonita porque como no como me la empecé a sacar mucho la ceja como que perdió la forma se hizo más delgada y yo con el microblading buscaba que fuera pues un poco más gruesa que era cosa estaba usando y fui misión ese trabajo al principio si me gustó y después cuando se empezó a borrar se vio como tatuaje así completo todo y dije ay no qué horror y busqué esta técnica de de plancho de ceja porque me ayuda mis cejas están dicen que las cejas no son gemelas tienen que ser primas o sea que no se tienen que parecer y si se parecen pues que envidia que envidia que su ceja si se parezca pero en igual y que les decía que lo estaba diciendo y que con el plancho de ceja yo busqué quiera más simetría en mis cejas porque pues me gusta tenerlas así bonitas y con ese con el plancho de ceja noté o vi la diferencia y me gustó porque la puedo peinar y darle el gruesor que yo quiero y así cubro este espacio no sé si se alcanza a ver en cámara tengo un espacio de no sé por qué se me dejó me dejó de salir cabellito aquí y con el planchado en ceja pues lo lo tapó porque a peino o paro todo mi bellito de las cejas hacia arriba y cubre ese espacio y ya con maquillaje cubro el resto y pues ya sin tanto rodeo les voy a enseñar cómo se hace este hecho pues empecemos porque quiero este vídeo hacerlo súper rápido este como les dije yo no leí el manual ustedes lean el manual también si quieren pero si no búscalo en youtube hay más personas haciendo este mismo vídeo y de ahí fue donde yo mire y supe cómo hacerlo más bien mire un vídeo de cómo hacer mi planchado yo mismo porque con la chica que iba eran 350 lo que me cobraba cada 15 días y perdóname pero eso es más varios supers o sea con eso voy claro cuánta leche no compro y dije no con eso creo que compré el kit así que dije en él el trabajo de la chica era muy bueno pero en fin este vamos a agarrar el número 3 que es un hidratante para se supone que estaba al final pero también lo podemos usar al principio para protegernos la piel de que no se nos irrite cuidar el cuero cabelludo este bueno no es el cuero cabelludo el cuero cabelludo es este bueno los vellitos de la ceja usted me entendió y si no me entendió pues muy súper muy súper por no poner atención y y soporte les digo me voy a poner esto en cámara rápido listo queda así más o menos ya tiene la cremita está en todo la ceja no hay necesidad de peinar la digo yo porque al fin y al cabo como que la piel y el cuerito de bueno el vellito como que chupa como que chupa eso y pues se va se va eso así que no hay necesidad de de peinar yo lo peiné para que se vea bonito en la cámara pero no hay necesidad y dice que con esto vamos a esperarnos 5 minutos vamos a ver qué podemos hacer estos 5 minutos les informo que estamos iniciando el mes de junio y en este mes yo compro hay les presumo también mi vaso del zoológico de san diego que por cierto bien caros bien caros y juan ramón compró dos bebidas y en este vaso por este vaso este vasito es bueno yo me lo traje porque muchos súper valió este este vaso salió creo que en 12 dólares era el vaso y una limonada o soda o soda lo que tú quisieras de ahí pero bueno ya con el impuesto eran costó 10 dólares pero ya con el impuesto salió como en 11 y feria y juan ramón si lo tiró y yo dije ay no le dije no 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 yo me lo llevo yo me lo llevo porque pagué por él pagué por él y me gustó y me lo va a llevar y pues me lo traje ya pasaron los 5 minutos no estoy tomando el tiempo vamos a esperar pues ya yo imagino que ya pasaron los 5 minutos no tomé el tiempo así que vamos por el siguiente paso ahora sí vamos a poner el popotito este bueno no es popote pero este botecito vamos a ponerlo que es el gel planchador creo que ese es el que los va a dejar así yo tengo mucha ceja mucha mucha ceja después de que me hice los microblades bueno siempre tiene muchas cejas si encuentro una foto de cuando tenía la ceja natural ahí les voy a poner una foto y si no se lo imaginan tenía la ceja así como gusano quemado le vamos a poner esta cremita a mí siempre me ha gustado todo este pedo de arreglarse y verse bien y que esto y mi mamá siempre me decía bueno hasta la fecha cuando le digo oye esa mamá me voy a hacer esto me dice ya no te hagas más cosas te van a desfigurar no mamá como crees y si me dejaron calvo de media ceja por no hacerle caso por no hacerle caso a mi mamá me dejaron pelón a la ceja así que usted hágale caso a su mamá cuando les diga no hagas esto no lo haga bueno mi mamá a veces me dice que no lo haga y lo termino haciendo le ponen demasiada cremita bueno yo le pongo dos veces cremita primero le dejo así y le voy a dejar un ratito vamos por el otro lado hace ratito bueno ya estando aquí les voy a echar chismos hace ratito estaba estoy buscando escuela de inglés y encontré una que el curso empieza en julio en agosto en dos meses y me estaba llenando el formulario para la solicitud para la escuela y así pero te dicen que te escribas y te pongas tus datos y te dicen como nos trabajos te dicen no nos hables nosotros te hablamos y pues tengo que esperar a que ellos se comuniquen conmigo para decirme que pedo y vemos vemos que tal pues miren ya quedó la ceja medio tapizada de esta crema y yo les aconsejo que usen este tipo de plástico este plástico que usamos para la comida para que agarre como calorcito la el merjunje este si se dice así merjunje ahí sabe bueno para que haga para que amarre esto no vaya a creer usted que que es una marra de brujería se lo va a pegar así así le da un toque sobrecitos y así y intenta aplanar los los vellitos para que quedes apachurrado si no no se levanten aquí yo por mi ceja tengo mucha ceja les digo este yo me lo dejo 20 minutos 20 minutos me lo dejo para que todo amarre bien amarre así como al novio que ustedes no pudieron amarrar o a la novia o a la novia vemos vemos este me lo dejo 20 minutos pero primero con esta cremita me lo voy a dejar 10 10 y después de otros 10 minutos regresamos y les enseño que más me hago o les decía de la escuela de inglés que dicen que ellos me hablan y mientras que hago aquí duolingo no me está funcionando porque no me enseña lo que yo quiero me enseña lo que ellos quieren y además solo tengo 5 vidas tengo solo 5 vidas y si pierdo las 5 me tengo que esperar 4 horas a que recargue una vida y o compraré el paquete premium premium plus para que me den vidas infinitas y dije ay no yo no voy a invertir en esto yo lo quiero gratis y si no es gratis mejor no porque para que va a estar la aplicación o sea si va a ser la aplicación el favor que lo haga completo no que esté cobrando el favor de que te están enseñando y pues estoy en espera de que me digan que más prosigue después del registro de la escuela vemos ahí luego les contaré si me graduo como profesor de inglés ¿se imaginan? no yo tampoco me imagino como maestro de inglés creo que voy a cortar el video porque no quiero hacer el video tan largo así que ahorita en unos 8 minutos más regreso y vemos que más sigue ok lo que pasa este tiempo yo estoy viendo a la tía Daniela con el Johnny Cash ahí andamos creo que lo subieron ayer ahí ayer ahorita lo vemos lo andamos mirando ahí se movió que lo subieron ayer pues para hacer un ratito más ameno este 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 tutorial creo que se va a escuchar un ruidajal porque déjenme pongo este otro por acá están arreglando el aire acondicionado otro mejor y se les ocurrió ahorita ponerse a taladrar a taladrar andan aquí ay no esta gente no tiene respeto para los creadores de contenido pues yo creo que ya no yo creo que ya debe haber pasado los 10 minutos no los vaya a tirar porque los vamos a reciclar ya que bueno se siente caliente con el mismo peinecito este la vamos a ahora si ya a peinar yo siempre la peino a toda hacia arriba y ya después de que me quito todo esto ya es cuando la moldeo porque siento que si desde ahorita la moldeo al lado que yo quiero como que no se para lo suficiente y más rápido se cae es mi mente pues es mi mente churfia la que me hace pensar eso ya quedaría más o menos así apenas apenas eran los 10 minutos pero les digo ya que quedó así vamos a poner poquito más producto yo le pongo más porque como que lo chupa como que se chupa ayuda como si tuviera la gran cabellera y le vamos a dar otros llegues de crema así más o menos así si ven lo que a mi me gusta es que el sobrante como no tengo billito en la frente pues para que quiero esto le doy así me lo traigo y lo pongo abajito porque aquí no vamos a desperdiciar nada a ratito que desocupe estos plásticos los voy a utilizar para guardar comida ahí así que aquí no vamos a desperdiciar nada a mi me enseñaron no desperdiciar y yo no voy a desperdiciar lo que dice mi mamá dice tú desperdiciando las cosas y en áfrica la gente se muere por comida y pues un desperdicio les cuento que hace dos semanas me inscribí al gimnasio aquí y solo fui el día que me inscribí el día que me inscribí me quedé a entrenar y pues como había estado ocupado pues no había ido y en el lunes me llegó cuando llegamos de San Diego me llegó el mensaje que que fue al gimnasio que porque mi pago había sido rechazado y yo ¿qué? dije no mis pagos jamás son son rechazados hay un problema ahí y dije a Juan Ramón le dije voy a ir pero pues ya cuando vaya al gimnasio va a ser mi rutina y ayer dije ay pues voy a ir y que voy y que le digo a la chava ay oye me llegó un mensaje de que mi membresía fue cancelada porque mi banco canceló rebotó el pago y ya le habló a su manager y ya el manager dice que le mueve la computadora y dice oh sí dices que tu tarjeta es de México y no pusiste bien tal dato pero mi banco si había hecho el pago porque les enseñé la aplicación y les dije mira aquí está el pago de que si se si se cobró y yo no tengo el servicio de que me dejen entrar y ya me dice oh sí pero vamos a necesitar que pongas una tarjeta de aquí de este país para hacer los cobros mes con mes y le dije ok ya tengo una tarjeta bancaria de aquí de tu país que va a pasar con el dinero que ya se había cobrado anteriormente de mi otra tarjeta mexicana y me dice pues se va a perder ese dinero y yo que le dije no estás estás mal panzona estás mal ya me hizo enojar otra vez le dije como que se va a perder y me dijo si dices que el sistema no me arroja que se hizo el cobro le dije pero yo te estoy enseñando que si mira aquí está y venía la rama social del gimnasio el nombre del gimnasio la hora y el día que se hizo el cobro porque se hicieron dos se hizo un cobro por autorización del banco y otra por los gastos la mensualidad y todo eso y me dice no es que el sistema no me sale y le dije entonces ese dinero ya se perdió y me dijo sí y yo o sea que ya chupe faros con ese dinero le dije tú crees que yo defeco dinero pues no porque tampoco hago eso no hago eso porque los bonitos no defecamos no defecamos y pues me enojé me enojé y pues iba Juan Ramón y ya Juan Ramón alegó también con ella pero como estaban alegando en inglés le dije ya cuando escuche que mencionen alguna madre dije esto se puso bueno pero no no llego a eso ya Juan Ramón me me lo me traduzco el el pedo bueno de ahí les digo esto de esto van a durar otros dos minutos como les dije con esto se ponen los parches bueno ya no me los voy a dejar los diez bueno sí pero o en cinco minutos me los voy a volver a checar y les decía este ¿qué les decía? oh y ya Juan Ramón me dijo no pues sabes que dicen que tú pusiste su número mal y que el banco no el gimnasio no aprobó el pago no aprobó tu tarjeta porque es de México y dije pero ¿cómo no? y le enseñé a Juan Ramón le dije mira aquí está el pago que se hizo cobro por tanto tal día de tal lugar y me dijo sí y ya me dijo igual lo puedes cancelar y le dije sí y ya le dije ¿me cancelas esto? por favor y en chica fírmeme aquí y yo le firmé y ya le dije qué pésimo servicio qué pésimo y me fui de hecho aquí enfrente atravesando la calle hay un edificio y abajo tienen el gimnasio y pues ese camino Diego pasó por ahí para ir al súper y un día le dije a Juan Ramón aquí llegan a preguntar si el gimnasio de ahí está abierto al público o solo a los vivientes de ahí en el edificio y fuimos y sí que solo era para la vivencia y el uso propio de ellos de los propietarios del edificio y dije ay no qué flojera y ayer cuando veníamos después del gimnasio me dijo Juan Ramón me dijo en la universidad hay un gimnasio la universidad está enfrente de mi casa también me dijo hay que preguntar ahí y fuimos y estaba cerrado fuimos como a las nueve creo ocho y estaba cerrado pero una de mis primas estudia ahí y ya le mandé mensajito uy es este el gimnasio de ahí está al público solo a los estudiantes y me dijo no sí creo que sí está abierto al público pero no sé el costo y yo ya con eso dije ya con eso me hice luz verde y yo ir a preguntar ahorita Juan Ramón me está esperando porque le dije que si me acompañaba ir a preguntar cuánto cobraban en ese gimnasio ahí después en un en otro videito les cuento si me querían el gimnasio o no ay pues yo creo que ya pasaron cinco minutos las vamos a quitar y las vamos a peinar más igual les digo es hacia arriba para que vean como bien aplastaditos ya si usted va a hacer esto en su casa este pues según cuánta ceja tenga es seguro el tiempo que se lo va a poner les digo yo me lo pongo veinte minutos porque tengo mucho pero recuerden ponérsela hasta la raíz como en la canción hasta la raíz como en la canción yo te quiero tanto así así cheque cheque así y me voy a volver a poner el plastiquito y ahora sí me lo voy a dejar por el resto de los diez minutos que me falta esta playerita la compré en Asaulet en Asaulet del otro video si no ha visto el video anterior vaya allá vaya a verlo bueno termine de ver este y después va a ver el anterior que compré esta playerita esa es la sencilla miren de Bugs Bunny y su pandilla sí súper chévere me costó cinco dólares cinco dólares me costó y es original porque es de la marca original de de este de Bugs Bunny pues hay mucha ropa compré ropa bueno compré unas playeras así como paliar en dos dólares dos dólares que más compré unas calcetas de un dólar que más compré pues compré varias cositas varias cositas compré ahí muy baratas me iba a comprar unos tenis pero estaban igual adentro en Aulet que afuera en tienda me dije ay no dije esto es pura mentira como el buen fin dije yo me espero me espero a que saquen otro modelo de zapato y este de zapato va mientras ando con la con la chancleta todo el día no se crean si tengo zapatos pues vamos a dejar otros unos minutitos más a que funcione esto y regresamos mientras voy a seguir viendo la el video de la Daniela volvemos en un reto más pues ya dejemos de ver a la Daniela y vamos a seguir porque creo que ya pasaron los 20 minutos en total y le vamos a dar la última peinada y la vamos a retirar con una tallita húmeda un trapito húmedo algo húmedo que tenga usted ahí a la mano igual hacia arriba hacia arriba le va a quitar el producto este se me puso roja la piel yo pienso que es porque quedó sensible a la quemada del sole hace unos días si se ve muy roja también ahí si verás si se ve algo roja pero no me arde no me arde solo la cinta rojita ya de aquí vamos a aplicar el número 2 que es el gel fijado yo imagino que es el que que va a ser el que para el efecto este del planchador para que ya se conserven así yo creo usted no me haga tanto caso de lo que yo digo usted créame un 10% porque me dicen tú todo lo sabes y lo que no lo inventas y yo pues opio opio chirris igual yo también a ese primero la dejo así la crema por todos lados y después la vuelvo a peinar para que se meta como entre los pelitos bueno estos son pelitos o sombrillitos bueno no sé que se meta ahí entre las cejas y veamos pues ya ya que quedó tapizada otra vez la vamos la vamos a peinar ay no sé si usted me está viendo creo que tapé todo con el espejo ¿verdad? medio video tapado por el espejo siento que al peinarla me traigo un poquito producto y se lo tengo color a poner usted va a decir pues para que la peinas pues así lo vi en el tutorial así lo vi no me diga a mí dígale a la persona del tutorial que yo mire cuando me las empecé a hacer listo y con eso también vamos a tardar unos 15 a 20 minutos yo creo que unos 15 porque pues mi ceja ya está procesada como no es la primera vez que me lo hago pues ya sabe como que dice oh mira hay tanto tiempo hoy lo vamos a trabajar más rápido así que ya hay como unos 15 minutos mientras voy a seguir mirando el video de la Daniela regresamos pues ya pasaron los minutos lo dejé 15 minutos me puse el plástico para que me agarrara más pues ya después de esto nos la vamos a quitar igual hacia arriba para que se siga conservando como la forma esta ay me dio una flojera bien fue ya me dieron ganas de irme a acostar con unos chetos flemi pero ni me puedo acostar y ni tengo chetos flemi yo no sé qué hago yo no sé para qué es cierto pues ya no lo quitamos y nos la vamos a peinar poquito así más o menos y ahora sí vamos a volver a poner el número 3 el que pusimos al principio lo vamos no sale se está acabando le vamos a volver a poner y este sí ya te lo vas a dejar ya no lo vas a quitar este ya sí lo dejas y te vas a hacer tus cosas porque pues este es el que va a a regenerar si se llegó a maltratar tu cabellita y así este proceso pues pues sí este proceso es que no es un tratamiento este el plancho de cejas a mí me dura como 15 como 15 20 días bien ya después de esos días ya se me empieza como a despeinar poquito ya no se ya no se paran todos huele a quemado huele a quemado me voy a revisar porque voy a revisar porque si huele a quemado bueno estas casas tienen alarmas para incendios si hubiese un incendio y hubieran sonado las alarmas y se explotó la casa y yo morí y no no recuerdo esa escena pues les digo ya les puse la cremita esta y ahora la vamos a peinar ya nada más para dejarla en forma que queremos nosotros pues ya ya quedaron las cejas así es como se ve les va un tip bueno no es tip pero si es tip esto me lo decía mi la persona que me hacía este trabajo me decía que no me bañara en 5 horas bueno que no me mojara no sudara no me mojara en 5 horas para que para que el restito del producto que quedó por ahí siga haciendo como ahí su función su función y no bañarte ni mojarla bueno más bien no mojarlas así tú sabrás que quieras hacer pero no te mojes no te mojes para que dure más su su efecto este y eso es todo por el video de hoy espero que te hubiese gustado y si no me vale 3 hectáreas de aquello que dijimos así que no olvides suscribirte al canal dale click a la campanita para que te llegue la notificación cada día que subamos video y vamos a hacer una dinámica a partir de hoy vamos a hacer crecer este este imperio juntos de la mano como lo vamos a hacer de esta siguiente manera escucha usted la pirámide el famosísimo pirámide para inversión pues vamos a hacer eso es que estoy hablando sin pelos en la lengua literal ay siente un pelo de pepino o les decía vamos a hacer eso mismo de la pirámide en que consiste va a consistir en que usted va a traer a 3 personas a que se suscriban al canal y esas 3 personas van a traer a otras 3 personas para que se vuelvan a suscribir al canal y esas 3 personas a otras y a otras y a otras y así para que esto crezca mas y masivamente así mucho mucho y si se rompe la cadena si alguien no trae a sus 3 personas va a tener 8 años de mala suerte yo no se usted pero yo no quiero cagar con 8 años de mala suerte así que es que es muy fácil es muy fácil y le agarra el teléfono de su mamá de su hermana de su tía y dices ay a ver que estas haciendo te metes a youtube buscas mi canal te suscribes y ya se lo das y ya se lo das para que para que ellas lo vean en un futuro para que ella que diga para cuando esa persona se meta al baño y diga ay que veo que veo y le salvo un video un video así como estos ahí mientras que ella está haciendo sus necesidades ahí lo está viendo o o si su mamá está cocinando en la cocina vea ay si que esto ay si que aquello y haga su comidita le aseguro que la comida va a saber más rica porque lo va a hacer con amor yo sé lo que les digo así que ya saben que hacer si aún no te enfadas de mí te dejo mis redes sociales aquí al ladito para que vayas a seguirme también y eso también funciona la regla de tres traes a una persona que se suscribe y si no ocho años de mala suerte tú sabrás bye y y